Muy feliz de estar hablándoles a ustedes de aquí. Bienvenida a Colombia y virtualmente. Bienvenida a Red Las Noticias y Claro Colombia. ¿Qué tal? Hoy en la ventana de Red Las Noticias nos conectamos hasta Los Ángeles para hablar con Luke Evans, célebre actor de Hollywood en películas como Drácula, La Bella y la Bestia, Furia de Titanes y quien además hace unos meses vivió durante ocho meses aquí en Colombia grabando su próximo show, Echo Tree, que se estrena esta semana. Bienvenido, Luke. Hola. Mira, es curioso y divertido porque cuando estabas acá en Bogotá te seguí a cada lugar que pude para obtener una entrevista y nunca lo hice, entonces mira dónde estamos. ¿Sabías que Paula, la de tu video viral, se volvió una celebridad local aquí en Bogotá por el video que tú publicaste en tu Instagram? No sabía, pero estaba esperando así fuera porque te voy a decir que es una de las mujeres más dulces que he conocido. Su comida del carrito era deliciosa y recuerdo que yo podía entrar en el hotel, pero salía al gimnasio del barrio solo para pasar luego a comer mi arepita. Eso era increíble. Así que ahora es una celebridad ya. Sí, el otro día la entrevistamos y dijo que tenía su nueva arepa especial de Luke Evans. No, mentira, te estoy molestando, pero sin duda la compraría. ¿Cómo describirías esa experiencia de filmar en mi país? Estuviste en Cartagena, luego fuiste a Girardot, te hiciste un facial en nuestro volcán del Totumo y un baño de lodo, fuiste a las Islas del Rosario y luego a Bogotá. ¿Te faltó algo? Sí, en todos esos, pues es que amé la experiencia completa. Yo amo vivir de viaje y solo había estado en Cartagena y en unas vacaciones y la había amado, así que volver a Colombia por ocho o nueve meses fue tan emocionante. Y luego vivir una aventura entre las montañas de Bogotá me llevaron a Girardot, donde viví en una casa campesta hermosa, en la jungla. Y cada persona que conocí eran tan amables, como con una gracia tan halagadora, tuve un periodo de vida maravilloso allá. Me acuerdo que la señora que cuidaba de mí en Girardot, extraño tanto ir a su cocina, era una cocinera maravillosa y yo la veía y veía como a mi mamá. Así es la gente de mi país. De hecho, hiciste tu propio gimnasio en las Islas del Rosario y te grababas en tanga. Qué mejor manera de hacer promoción, ¿no? Promote. No sé, es que hay mucha gente que me sigue, que le interesa saber cómo me mantengo. Y cuando no tengo gimnasio y tienes que volverte muy creativo con lo que tengas, yo quería mostrar que podías seguir entrenando mientras trabajaba. No hay excusas. Claro, sin excusas. Estás haciendo música. Mientras actúas, acabamos de escuchar un fragmento de Say Something con tu mejor amiga Nicole Kidman. Sí, trato de encajarlo todo y de verdad no sé cómo logré convencerla. El álbum está listo. Estoy súper orgulloso y espero que la gente disfrute escuchar las canciones y este dueto con ella. Es literalmente increíble. Ella lo es. Luke, mira que me resulta imposible creer que estaba leyendo una entrevista donde dijiste que rechazaste ser James Bond por tu edad. ¿Es eso cierto? No, ese artículo es totalmente falso. No es verdad. Lo que significa que sigues entre las opciones. Yo es que te veo perfecto para el papel. Es muy amable de tu parte. Gracias. ¿Pero lo harías? Por supuesto, claro que sí. Sería el papel de mi vida. Entonces espero verte haciendo James Bond en Colombia. Quiero decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una brillante idea. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.